¡Camarero! 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 Diga señor, oye esclavo, ¿qué tienes hoy para cenar? Lo que usted quiera señor, lo que usted quiera. Jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva y jugo de piña. Está bien, le sacaremos el juego a la compañía. Trae uno de cada clase y dos huevos fritos, dos pasados por agua, dos revueltos y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En vez de uno, que sean tres. Y bistecs, uno hecho, otro más hecho y otro quemado. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En vez de dos, que sean tres. Y ocho pastelitos franceses. Y ocho pastelitos franceses. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o que tienes que traer media docena más. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. Justo lo que necesitamos. Adelante. Hola, soy el primero y vengo a arreglar la calefacción. Adelante. ¿Quién? ¿Han llevado a la manicura? No, pero adelante. ¿Quieren ustedes las uñas largas o cortas? Déjame las cuantas porque ya va faltando el sitio aquí. ¿Quién? Soy el ayudante del plomero. Adelante. ¿Quién? Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacía en falta. Manos a la obra. La cena. Adelante, pase. ¿Quién? ¡Gracias! Hemos estado esperando toda la tarde, camarero. ¿Quién comisiste? ¡Aven? ¡Aven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!